punto cinco, su programa informativo, el desayuno, noticias, comentarios, análisis, entrevistas, deportes, farándula, y mucho más. Ya con ustedes, el desayuno, el desayuno. Saludos, saludos, buenos días, hola, ¿Qué tal? República Dominicana, buenos días, las terrenas, bienvenidos sean todos a el desayuno de Terra noventa y cinco punto cinco. Señores, estamos listos ya para llevarles como siempre, como de costumbre, las últimas incidencias, lo que está pasando en la República Dominicana, y en el mundo, a través de esta radio, Terra noventa y cinco punto cinco, el desayuno, su compendio informativo. Señores, jueves, casi ya, fin de semana, jueves, cuatro de mayo del dos mil veintitrés, siete, once minutos ya, en el territorio nacional, desde las terrenas, transmite Terra noventa y cinco punto cinco, mil gracias por elegirnos, gracias por esperarnos para compartir, señores, hasta las nueve de la mañana, todo lo que ha pasado en la República Dominicana, desde ayer, nueve de la mañana, hasta esta misma hora, mil gracias, el señor Pastor Papolo, junto a un servidor, Orozco y María, iniciamos el desayuno de Terra noventa y cinco punto cinco, adelante, unos días, Pastor Papolo. Nuestras autoridades locales que gobiernan el municipio, dale sabiduría cada día, dale entendimiento que ellos puedan dirigir, el que maníe esta empresa, que la pueda seguir dirigiendo, el que manía la alcaldía, que pueda hacerlo con con esmero, que pueda hacerlo con amor, con dedicación, mire el coronel, está en tus manos, nosotros estamos en tus manos, por el barrio nosotros, por el barrio nosotros. No, yo creo que es el mejor negocio que hay en este momento, vender agua, incluso yo pedí un camión de agua y no me lo llevaron, parece que estoy caliente con los camioneros. No, barón, que está lleno. Ah, es que no hay, es que no hay espacio. Es que no hay espacio. Señores, no dan abasto los camiones. Los camiones. En serio. ¿Y ustedes piensan que bajo una situación así no debemos prendernos a, por lo menos, no sé, con. ¿A quemar goma? No, quemar goma, con esta calor. Pero prendidos estamos nosotros. Pero ir por lo menos a Inapa y entrarle abrazo a todo el mundo. Hablar con ellos. Hablar con ellos. Hablar con ellos. Hablar con ellos. ¿Cuál es el problema que está pasando? Bueno, pero. Uno dice, bueno, esto se va a resolver en cinco días. Es que todo está secuestrado. En tres días. En un mes. Dios. Entonces, voy a estar comprando agua durante un mes, pero yo voy a dejar de comprar. Sí, pero. Pero nadie sabe. Sí, pero lo que pasa es que están hablando de problemas que tienen más de dos meses y de problemas que hace dos semanas y que ahora te salgan con que van a durar un mes es una situación caótica que va a durar un mes bueno pero no se sabe, realmente aquí no se sabe que va a pasar con Hinapa lo que si sabemos es que no tenemos agua y que tenemos el problema porque el problema del agua desde cuando viene bueno han seguido pasando cosas encima de cosas, de problemas pero el problema de agua viene desde que tomó posesión a este gobierno eso es sin duda porque ha habido una muy mala administración local del tema del agua del tema de Hinapa, no hay capacidad de gestionar una situación tan delicada como Hinapa manejar el acueducto requiere de conocimientos requiere de planificación, requiere de tener gente capaces, conocedores del sistema que entiendan cada vez que hay una avería donde puede estar el problema y como pueden solucionarlo sin afectar tanto a la población señores, hoy jueves 4 de mayo del año 2023 con muchos temas por tratar vi la intención de aumentar al pírrico salario de turismo por fin van a ser un hallante sobre este salario que cuando usted lo lee mucha gente no maneja los salarios de turismo pero son los más bajos los más bajos salarios del sector 400 pesos 4 mil pesos y 5 mil la gente en la playa no una locura desde las 5 de la mañana todavía hay gente ganando 16 mil pesos en un hotel todavía hay gente ganando 16 mil pesos y explotado 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 no y la mayoría de los hoteles me dicen que cuando estas mujeres se van a acostar es tirar no, no, no matar para volver al otro día a las 6 de la mañana matado entonces hay hay un sistema aquí también que se está dando específicamente en las terrenas que es que las amas de casa las mujeres son las que más trabajan aquí en tema turístico sobre todo en amas de llave que cuando están queriendo pedir aumento lo que están haciendo es votándola y buscando una haitiana buscando otra no, buscando una haitiana ¿dónde está la mano la protección de la mano de obra local que se prometió? ¿dónde está? señores Orozco y María nos dice que está pasando en el país y el mundo ya investigó Orozco y que fue lo que le pasó a Nuria con Pegasus el gobierno se limpió la mano ¿se limpió? sí salió Chu usted escuchó a Chu que ahora le toca a los bomberos que así como hicieron con la policía le toca a los bomberos digo bueno que se preparen los bomberos para apagar el fuego bueno si es igual como lo que hicieron con la policía yo no me imagino que van a hacer con los bomberos adelante Orozco atención República Dominicana como amaneció el mundo y el país en el desayuno de terra 95.5 dice la ONAMED no lo digo yo vaguada asociada a sistema frontal provocará aguaceros dice ONAMED pero donde ONAMED donde dígame donde ciudadanos aseguran ola de atracos azota municipio de Moca solamente Moca una inmigrante ucraniana a punto de perder a su hija por el reclamo de su ex pareja desde España cámara cámara legislativa debate en posible juicio a la cámara de cuentas oiga velilla tú estás oyendo si oh pero bueno no hay un lío fuerte grupo de estudiantes dominicanos ganan competencia internacional de diseño de páginas web antonio maite antonio martes somete proyecto de reglación medioambiental decenas de personas continúan usando el teleférico de los alcarrizos partidos tienen hasta el ocho de mayo para presentar observaciones sobre reserva de candidaturas aquí en la terrena ¿dónde? ah no disculpen no dice la terrena al final ¿cuáles males imperan en la cámara de cuenta según participación ciudadana? le diremos en minutos emprendedores dominicanos viajarán a los estados unidos como becarios de la I I L I así es señores tenemos que más informaciones en el desayuno de tierra actualizando pero en la página que está actualizó para estar al tanto hasta este mismo minuto PCE dice intereses particulares afectaron credibilidad de la cámara de cuentas embajada dominicana con coprecisidad iniciativa que crea grupo diplomático del cigarro comisionado de béisbol MLB y PGR buscarán erradicar usos de sustancias prohibidas en jugadores poder ejecutivo deposita en el congreso nacional el proyecto de ley que crea el ministerio de justicia dictan treinta años de prisión a hombre que asesinó a otro para atracarlo en Villamella piden al presidente ir en auxilio de los reubicados de la presa monte grande terremoto de magnitud cuatro punto dos sacude la isla Saona ratifican con tera de veinte años a Gabriel Villanueva por la muerte de su ex pareja llaman al senado a elegir nuevo bufete directivo cámara de cuenta senado aprueba en dos lecturas ley de atención a las personas con autismo a Vinader parte hoy a Londres para participar en la jornación de Carlos tres hubo una mujer que le pidió al presidente Belilla que le lleve que le lleve algo que le lleve par de sobres de café que se le están acabando ya que tú vas para allá para Londres traeme unos cafecitos y a Vinader yo sé que se lo va a llevar no no para hacer el show a Vinader no tiene que ver con gente como dice salimos de la república dominicana daremos la vuelta al globo de racio Trump se mofa de las capacidades físicas de Biden y llama incompetente Zelensky pide en la haya tribunal especial para crímenes de agresión Rusia a Vinader llega a pues llegó a Londres ya para participar en abdos de coronación del Rey tres metodología de San Juan Puerto Rico confirma ola de calor en la costa norte detenido el sospechoso de matar a una persona en un tiroteo en Atlanta capturan presunto autor del tiroteo masivo en Texas escondido estaba en una casa embajada dominicana copresilizará la iniciativa que crea un grupo diplomático del cigarro gobierno y políticos los que más desinforman en Honduras según hay estudio la familia de Juan Guaidó también llegó a Estados Unidos desde Colombia recién casada muere trágicamente horas después de su boda afirman de que una mujer la atropelló en estado de embriaguez republicanos prevén investigar a Biden por supuestamente aceptar sobornos fentanilo en los ataques de combustible nuevo método de narcotráfico dicen autoridades la defensa de Trump no presentará ningún testigo en su juicio por violación la policía ofrece 10 mil dólares por sospechoso en tiroteo en Atlanta al menos 36 nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va del año según la ONG así apareció el mundo y el país en el compendio más informativo y veraz de la provincia el desayuno de Terra 25 desde la redacción Orozque María adelante señor Beliga así es Orozque muchísimas gracias estoy aquí dándole pero no soy yo dándole un poquito de vida a esta página poniendo el titular de hoy y nada compartiéndola con algunos con algunos amigos y sobre todo poniéndole esta miniatura de Wellington Arnott y y el presidente Luis Abinader caramba que en algún momento tiene que virar para acá para las terrenas y no permitir que estas autoridades ahora todas porque ahora todas las autoridades son del PRM no hay a quien reclamar de la oposición y los partidos de oposición deberían estar al lado de los problemas de la gente porque no hay mejor manera de hacer política que usted colocarse ahí al lado de un problemita y empezar a reclamar al gobierno y siempre van a decir que es política siempre pero si ese reclamo está acompañado de un tema social que no se puede desmentir ese ese argumento de que es un reclamo político se cae porque es verdad el tema lo que usted no puede es siempre estar sobre lo mismo sobre lo mismo sobre lo mismo y atacando el que está arriba simplemente porque está arriba y usted está abajo no vamos a hacer los eco de los problemas que tienen las comunidades y vamos a atacar entonces esos problemas denunciándolo y haciéndole presión al gobierno para que el gobierno entonces tenga que venir a resolverlo entonces además de que el gobierno viene y se vende en la inauguración usted tiene un argumento de decir yo te defendí y la población entonces puede entender que usted cuando esté en el gobierno además de defenderlo ya como está en otro papel del otro lado usted entonces va a resolver los temas que probablemente usted estaba reclamando pero no podemos dejar a la población a solas y no es verdad que debemos que llevar a la población o a una persona de un lugar al estado de desesperación para que entonces lo tomen a él como chivo expiatorio vamos todos a reclamar aún a los temas que tenemos y las terrenas tienen que empezar a reclamar por el tema del agua y si hay que parársela allí frente a Dainapa y como le dije ahorita entrarles abrazos porque son gente nuestra no hay que pelear con nadie no hay que darle una galleta a nadie no hay que quemar una goma simplemente reclamarle contundentemente por el salario que le estamos pagando mensualmente y es una irresponsabilidad de parte de cualquiera de la alcaldía de los dirigentes del PRM del senador del diputado que no tenemos que lo que está todavía en esa fiesta de resoluciones y haces una foto y sepa a su casa de todo aquel que tenga un piso así de responsabilidad gubernamental tiene que reclamar ¿dónde están la gente del PRM que nos reclaman? ¿dónde están? la gente del PRM que está aspirando ¿dónde está Fernando Medina mi amigo? que llama muchísimas veces cuando aquí le estamos atacando ¿y por qué nos llama ahora? y nos dice ¿qué fue lo que pasó con el lago? ¿tú sabes por qué? porque le está llegando el lago porque aquí los problemas solo son problemas ¿a que le afecta? si no te afectan si es un grupo de babosos que está reclamando por ahí en Monteadentro la granja que esa gente no votan y que no tienen ningún tipo de importancia pues no y es lo que me he dado cuenta de las terrenas si te das cuenta Orozco y María valga la redundancia hay gente que nunca ha reclamado por agua aquí en las terrenas en más de unos años que llevamos aquí luchando con este tema ¿por qué? porque hay lugares que siempre le llegue el agua siempre yo conozco de sitios que dicen no pero aquí nunca se me ve el agua aquí todo el tiempo yo tengo que cerrarla entonces ¿qué quiere decir eso? que hay una mala distribución que hay un mal diseño porque cómo es posible que en un lado llegue y en otro no aquí hay falta de presión para Monteadentro bueno pero cierre las otras válvulas y así como en electricidad que hay circuitos independientes bueno vamos a hacer un circuito independiente para esa zona eso no puede ser el pretexto y ahora el pretexto el pretexto es de que se dañó un motor pero ¿cuánto hace que se dañó ese motor? eso hace más de dos meses que de hecho no sabíamos y después fue que investigamos que era un motor que se quemó y usted piensa que en las terrenas un municipio que ya su ayuntamiento está manejando casi 200 millones de pesos y solamente el ayuntamiento usted se imagina lo que maneja impuestos internos aquí lo que le deja a impuestos internos lo que le deja la transferencia de tierra aún con todas las exenciones de esta ley que ya es abusiva para las terrenas de Confutur solamente con los impuestos que se paga por construcción a las instituciones gubernamentales aquí es suficiente para cuando hay un problema simple de un motor eso aparecer de una vez ¿usted cree que tengamos nosotros que hacer una recolecta para comprar un motor a Inapa cuando Inapa maneja miles de millones de pesos? usted piensa que para una gerencia local provincial un motor debe ser un problema eso es simplemente comprar uno instalarlo reparar que se dañó y dejarlo ahí como respuesta eso es incapacidad eso es falta de gestión eso es falta de gerencia señores el gerente señores el gerente es algo más que mandar el gerente es algo más que ser un jefe el gerente es saber qué hacer en cada situación ser práctico ser pragmático olvidarse de quién tiene la culpa y resolver y entonces luego se busca quién es el culpable eso es gerencia el servicio primero antes que todo el cliente antes que todo eso es gerencia pero eso no está en todas partes eso no está en todas las mentes son muy poca gente que puede ser gerente muy poca gente que puede ser gerente y la situación de INAPA es inaguantable al día de hoy es inaguantable yo no he salido a la calle porque ya uno va madurando un poco y uno entiende que uno solo no va a arreglar el tema tú sabes lo que es más de un mes monte adentro sin agua y nadie dice nada nadie dice nada porque ellos tienen el control este muchacho pasa por el lado y ve y sabes que tú estás reclamando y no te llama y te dice Junior mira lo que está pasando esto no te desespere ni siquiera tiene la la cachaza la cachaza digo la sensibilidad el tacto de llamar aquí decir o simplemente él hacer un live o un comunicado o una rueda de prensa no 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 porque no les interesa porque su posición es la sensibilidad su posición es política y no depende de que sea eficiente o no depende de un chisme político ahora si le cae mal le cae mal a un político de una vez cancelado pero si si es bueno o es malo para la población en la posición que tiene en el servicio que está dando eso no importa porque los cargos políticos son políticos y solo hay cambios si afectan de manera política no si afectan de manera social económica a la gente y así son las posiciones políticas en este país donde lo que debería estar primero es el servicio no el culto al jefe si tú eres si tú le haces culto al jefe al senador al presidente del partido o a la presidenta del partido bueno que la presidenta ahora es Nora ¿qué fue? se le fue el deseo de luchar ahora Nora ahora no habla Nora Nora como presidenta del PRM debería estar reclamando por su gente ahora ahora la tercera no es importante ¿dónde está Nora que no reclama? ¿dónde está el señor Henry? no menciona a la gente de turismo porque ya turismo lo que estamos esperando que pierda este gobierno para salir de esa gente porque la verdad es que han sido todo un fiasco incluyendo a muchísimas otras gente pero nada ¿qué podemos hacer? yo espero que den una explicación hoy de lo que está pasando que digan hoy ¿qué pasa? porque yo no creo que yo aguante un día más yo no aguanto un día más yo puedo comprar un camión de agua excelente sí, yo lo puedo comprar le voy a pedir 1200 pesos prestados a Ororovsky pues ya me acababa los cuartos para que compremos un camión de agua entre los dos mitad, mitad entre los dos mitad, mitad me llevé la mitad a mí ya, ya, ya ya, ya llevé la mitad a mí porque sinceramente y después de ahí pues entonces voy a venir aquí a hacer un telemaratón para que me ayuden a comprar agua o que nos ayuden a comprar agua la gente monte adentro porque la verdad es que la gente monte adentro debemos unirnos todos a hacer un pozo grande a hacer un tanque y desconectarnos de Inapa desconectarnos de Inapa porque a menos que no nos sea odio que nos tengan entonces ahora como ahora es un bastión peledeísta y de las fuerzas del pueblo y ahora el alcalde del PRM imagino que no se preocupa por atender a esa gente no te mueve para mi barrio no te mueve para mi barrio adelante hermano señores antes de irnos a la pausa información de último minuto información de último minuto en la zona este del país nuevamente se sintió un temblor de tierra hace minutos la mañana de este jueves esta vez demandó 4.1 con epicentro preliminar en la ciudad de Higüey de acuerdo con el geólogo Osiris de León en Twitter en Twitter señores Osiris posteó temblor de tierra de magnitud preliminar 4.1 con epicentro preliminar en la ciudad de Higüey al norte de la zona donde ayer tuvimos otro temblor de magnitud 4.3 que tuvo epicentro cerca de la isla Sauna hace más de 12 horas que un sismo de magnitud 4.2 acudió la isla Sauna cerca de las 4.2 de la tarde a 1.15 4 kilómetros al oeste de Manojuán en la isla caribeña de Sauna en la República Dominicana con una docena de fallas sísmicas se producen cada mes cientos de movimientos telúricos por lo general de poca intensidad se está moviendo la tierra hacemos una pequeña pausa luego más del desayuno aquí en Terra todas las mañanas en horario de 7 a 9 el desayuno el desayuno escúchalo por Terra 95.5 FM